luego del comentario que salió en el libro que escribió nabel hernández donde menciona a joan sebastián pues los medios buscaron a maribel guardia para preguntarle acerca de este tema y ella en la entrevista dice que joan era un buen hombre que era muy trabajador y que le costó un poco llegar a la cima yo era un hombre muy trabajador le costó muchísimo trabajo llegar a donde llegó maribel guardia expresó que nunca o sea en el tiempo que ella estuvo junto a joan sebastián nunca lo vio usar sustancias indebidas que además cuando estaba junto a ella nunca lo vio tomando alguna bebida él la respetaba en ese aspecto jamás en mi vida lo vi consumiendo una droga cuando estaba conmigo nunca ni tomaba ni siquiera licor en la entrevista le preguntaron que si ella en algún momento de su vida tuvo un encuentro con personas que andaban en negocios malos y ella dice que de verdad no está segura de eso porque cuando ella iba a trabajar nunca tenía contacto con los empresarios o encargados yo trabajaba en palinques pero nunca conocía al empresario además indicó que los famosos en realidad viven es de contrataciones así tal cual lo dijo maribel que cuando a ella la buscan para que esté en un show simplemente ella llega al lugar hace el trabajo que tiene que hacer y al finalizar se va sin tener contacto con nadie nosotros vivimos de contrataciones tú no sabes para quién cantaste y dice que es imposible que un famoso que un cantante que vaya a realizar un trabajo pues no lo haga para este tipo de personas que andan en malos pasos y que es posible que ya muchos artistas hayan tenido este tipo de contactos con gente de este mundo eso es inevitable muchos artistas habrán trabajado en fiestas de nada en otra entrevista que le realizarían a maribel guardia pues también le preguntaron acerca de las cosas que salen anexadas en este libro ella pues sigue manteniendo su palabra en apoyar a joan sebastian y dice que es lamentable que las personas escriban cosas para poner en mal a los demás muy triste acabar con la reputación de alguien con una pluma no maribel afirma que ella siempre ha comentado que si una persona tiene algo para escribir o donde hablar debe tener cuidado con las cosas que dice o con las que escribe porque sencillamente con una sola palabra puede hacer que la vida de una persona llegue a su final que tiene una pluma en la mano tiene que tener mucho cuidado porque puedes acabar con el prestigio de una persona esta situación que está ocurriendo en estos momentos pues a ella la pone muy triste porque maribel dice que conoció muy bien a joan sebastian y sabe qué tipo de persona era y que si ella quisiera pudiese hablar cosas malas de él pero que de verdad no tiene nada malo que decir de joan también habló sobre el hijo que tuvo en común con él maribel comenta que su hijo no se ha puesto a leer este tipo de comentarios que hacen sobre su papá que julián conoció muy bien quién era joan y pues se queda con lo bueno no ha leído nada de eso y obviamente ya está acostumbrado un poco desde pequeñito con estas declaraciones maribel guardia lo que intenta es parar que continúen estos escándalos sobre quién era su esposo y pues afirma que joan nunca estuvo relacionado con estos negocios malos y todo lo que se ganaba lo hacía por el esfuerzo de su trabajo si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en facebook esto ha sido todo por el día de hoy en famous close up nos vemos en un próximo vídeo